El estar viendo un partido en el Wanda Metropolitano es un espectáculo en sí mismo. Eso es lo que más se disfruta. Más de 900 pantallas, algunas de gran formato como los videomarcadores, un Ribbon 360 de 540 metros lineales y una pantalla en fachada de 160 metros cuadrados hacen de cada partido una experiencia inolvidable. Elegimos a Telefónica porque como compañía tiene un montón de divisiones que son especialistas en cada área que necesitábamos. Descubre la tecnología al servicio de la emoción en People First.